Bueno, acá estamos en Dr. Botobón. Primero, nombre de la banda. Borjados. Borjados. ¿De dónde son? De Semana de Plata. Bien. Nombre de cada uno. Tomás Vergés Trivedo. Me llamo Tiago Ramel. Yo soy Blanco, de guitarrista. Yo soy Simón Char. Bien. ¿Primera vez que participan? Sí, exactamente. ¿Y cómo estuvo? La verdad, fue una experiencia inolvidable. Y la verdad, nos llevó mucho a crecer. Aunque no importa ganar o perder, nos llevó mucho a crecer y movernos con el tema del Instagram y que la gente nos pueda escuchar. Bárbaro. Me cuentan que son de Mar del Plata. ¿Vinieron más bandas de ustedes, o sea, de Mar del Plata o de la zona de ahí? Por lo que escuchamos hasta ahora no. Son la mayoría de la barría. Bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Siéntalo a editar. Pensé que había hecho alguna seña. Hola. Yo digo, ¿qué pasó? Chicos, en dos palabras, si me tienen que definir la banda. Uf. Muy energético. Energético y leal. Yo si puedo decirlo en forma de frase, vigor nostálgico. Curioso. Curioso. Rock de la Cielo. Una locura. Una locura. Teco, ¿hace cuánto que vienen tocando? Nos consolidamos hace cuatro meses, más o menos. ¿Se conocen del colegio? ¿De dónde se conocen? Yo con ellos, mi viejo tiene una banda, con su viejo, entonces nos conocemos de ahí. Y él es amigo del colegio del colegio. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la nota. Y bueno, nada, nos vamos a agregar al Instagram, así que están invitados al Bongo. Dale, nuestro Instagram es forjado.mp y agradecemos mucho a Dr. Bongo Bongo. Gracias por ver el video.